¡Suscríbete al canal! Y a los que notaron que el profe llevaba acordeón, güey, que no les vuelva a decir nada cuando salguen el acordeón en el examen. ¡Allá está! ¡Allá está, pues! ¡Allá está! ¡Profe! ¡Profe! Yo lo vi, yo soy testigo. Bueno, la siguiente canción casi nunca la tocamos. ¡Disque! Pero bueno, el baterista la quería estrenar. Y bueno, ese es el No Soy Buen Adobo. Demasiado tal vez para recordar que no soy buen adobo. ¡Suscríbete al canal! ah pero yo no 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 pero no 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 y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!